2022 fue un año muy especial, un año lleno de alegría, momentos llenos de aprendizaje, amistad y mucho cariño de ustedes. Un año que llevaré en el corazón, donde crecí como persona espiritualmente y profesionalmente, donde pude compartir con ustedes de distintas formas, disfrutar nuevas aventuras, con momentos de trabajo y muchas amigas. Un año que puede ser el comienzo de algo mucho más grande, donde por supuesto crecimos enormemente como comunidad, Ustedes me acompañaron en distintos lugares y logramos encontrar nuevos caminos. Por eso, gracias por hacer de este 2022 un increíble año. Gracias por sus comentarios, por sus reacciones, por compartir y hasta por su Facebook. Es que todo suma para crecer y así me ayudan a traerles algo mejor cada día. Pero estamos evolucionando y buscando darles mejor calidad cada día. Así que nos vemos en el 2023 y solo les pido que preparen su mente para todo lo que se viene en este nuevo año y así ser parte de la comunidad Huichotec, la futura comunidad más grande de Guatemala en tecnología y videojuegos. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡Nos vemos allá! ¡Arros!